General de ESA, 130 años de historia con historias. Todo presente está íntimamente ligado al pasado. Un pueblo huérfano de historia carece de cimientos que apuntalen su proyección futura. Podcast activa contenidos. Doña Dolores Rodríguez de Hoz, cariñosamente conocida como Doña Lola, llegó con sus padres y hermanos en 1916 provenientes de Colonia Dolores. Los hombres de la casa se dedicaban a conducir carros, transportando cereal desde la colonia al pueblo, en épocas en que no existían medios motrices de carga. Apelando a su buen humor, Doña Lola nos contó un gracioso episodio. Un día, ella salía de la farmacia de Don Ramón Gómez cuando presenció la brusca caída del padre Pedro Paps. El reverendo iba sentado en la baranda trasera del tumbarel de su inseparable amigo Don Bartolo Ferrero. Al girar bruscamente en la esquina, hoy Santa Fe y Saavedra, el padre Pedro perdió el equilibrio y cayó rodando sobre la calle de tierra recién regada. Don Bartolo continuó su marcha sin haberse percatado del accidente. Entonces, el rechoncho cura Paps, levantándose, comenzó a llamarlo corriendo detrás del carro. ¡Eh, Bartolín, esperá! ¡Eh, Bartolín, no me dejes acá! Y cuando este se detuvo, el padre Pedro, enojado, le increpó. ¿Te parece bien dejarme en el suelo? Y agregó, ¿qué va a pensar Maravini si no llego a tiempo para tomar la grapita? Muy divertida con este recuerdo, aquella tarde Doña Lola nos comparó la figura embarrada del padre Pedro Paps con un ñoqui de tierra. General Dehesa, 130 años de historia con historias. Esta fue una producción exclusiva de Activa Contenidos. Extraído del latir de un siglo. Grupo Redactor Centenario. Escucha toda la producción en nuestras redes. Activa. General Dehesa. CapYa. Si. Eh? No. 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 No.